Cada poco tiempo se va clasificando a los mejores equipos de fútbol de América Latina según sus últimos resultados. Veamos cuáles son los 50 mejores clubes latinos de la actualidad. Cuiabá de Brasil tiene un total de 1.531 puntos. Atlético Nacional de Colombia a día de hoy es el 49 mejor club latino con 1.533. L de Alajuelense de Costa Rica posee 1.537 puntos. Universidad Católica de Ecuador es un club de fútbol con un ranking de 1.538. Sporting Cristal de Perú con 1.538 es el 46 mejor club latino de la actualidad. Toluca Fútbol Club es un club mexicano que tiene 1.539 puntos. Vélez Shardsfield de Argentina a día de hoy tiene un ratio de 1.541. Peñarol es un equipo de fútbol de Uruguay que posee 1.542. El Chivas de Guadalajara de México posee 1.545. Bahía de Brasil es un equipo de fútbol con un ranking de 1.548. El Emelec de Ecuador está considerado entre los 40 mejores equipos de fútbol de América Latina con 1.552. Millonarios es un equipo de fútbol de Colombia que tiene 1.552. El Atlético Goianiense de Brasil según las estadísticas tiene 1.552. Portuguesa es un equipo de fútbol de Brasil clasificado como el 37 mejor de Latinoamérica con 1.554. Olimpia es un club de fútbol de Honduras que tiene 1.555 puntos. Liga de Quito de Ecuador a día de hoy posee un ranking de 1.556. New Sol Boys de Argentina tiene 1.556 puntos. El Colo Colo de Chile está en la posición latina 33 con 1.557. El Santos es un equipo de fútbol de Brasil que posee 1.560. The Strongest es un club de Bolivia que posee 1.560. El Botafogo está entre los 30 mejores equipos de fútbol de Latinoamérica con 1.561. Bolívar, el equipo de fútbol de Bolivia, tiene 1.564. Libertad de Paraguay posee a día de hoy 1.564. Argentinos Juniors es un club de Argentina que tiene 1.577. Tigre, el club de fútbol argentino, tiene a día de hoy 1.584 puntos. San Lorenzo de Almagro de Argentina con 1.588 es el 25 mejor club latino. El Olimpia de Paraguay según los rankings tiene 1.592. El Nacional de Uruguay a día de hoy tiene 1.593. Cerro Porteño de Paraguay está en la posición latina 22 con 1.593. El Gremio es un club de fútbol de Brasil que tiene 1.599. Talleres de Córdoba de Argentina posee 1.601 puntos. América Mineiro de Brasil tiene 1.606. Sao Paulo de Brasil tiene 1.627 puntos estando en la posición latina 18. A día de hoy el Monterrey de México posee 1.628. El Tigres, club de fútbol mexicano, posee 1.630 puntos. Corinthians de Brasil con una valoración de 1.631 es el 15 mejor latino. Pachuca de México según las estadísticas tiene 1.633. Racing Club de Argentina es el 13avo mejor latino con 1.637. Huracán de Argentina a día de hoy tiene 1.637. Atlético PR de Brasil posee 1.639. Defensa y Justicia, equipo de Argentina a día de hoy es el décimo mejor latino con 1.644. El América, equipo de México tiene 1.647. Boca Juniors, el equipo de Argentina está considerado el octavo mejor latino con 1.650. River Plate de Argentina tiene a día de hoy 1.689. Atlético Mineiro de Brasil según las estadísticas posee 1.693. Independiente de Ecuador es el quinto mejor equipo latino actual con 1.706. El Fluminense de Brasil tiene un ratio de 1.712. El Internacional de Brasil es el tercer mejor equipo latino de la actualidad con 1.745. El Flamengo de Brasil según las estadísticas tiene actualmente 1.747. El Palmeiras de Brasil está considerado a día de hoy el mejor club latino con 1.808.